Saoco Sigue, sigue, sigue Nunca mire pa' atrás Sigue, sigue, sigue Esto es para gozar Escucha mi rumba Soñé con ser lo que soy Y les daré mucha alegría Baila y goza mi salsa Que esto sí es sabor Ritmo y guaguanco Pero que baila y goza mi salsa Que esto sí es sabor Ritmo y guaguanco Sigue, sigue, sigue Nunca mire pa' atrás Sigue, sigue, sigue Sabroso Esto es para gozar Óyeme rumbero Se escucha lo que quiero ¿Y cómo es? Guaracha, guarachia, guarachia Tropical Sigue, sigue, sigue Nunca mire pa' atrás Que nunca, nunca Sigue, sigue, sigue Ajá Sigue, sigue, sigue Sabroso Nunca mire pa' atrás Sigue, sigue, sigue Esto es para gozar Salsa Ven, ven, ven Y escúchalo Y báilalo Bien sabroso Con tu estilo Este es a ojo Es para vacilar Ja, 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 ja Salsa y guaguanco La rupa te está llamando La rupa te llama Te invita y te aclama Y el saoco lo traigo yo Salsa y guaguanco La rupa te está llamando Dímela o pruebas primero ¿Quién te canta? Ajá Este sonero Richard Saoco Pa'l mundo Oye, qué rico Levantate bien temprano La rupa te está llamando Ustedes lo bailan y gozan La rupa te está llamando Ajá Rupa para ti Rupa para mí La rupa te está llamando Guaguanco Guaguanco Pa' los millares La rupa te está llamando Pero qué rumba tan rica ¡Gózala con mi orquesta! Saoco Oye, qué rico y sabroso La rupa te está llamando La rumba es pa' La rupa te está llamando La rumba es pa' Gozar La rupa te está llamando Rumba, qué rumba Santunga La rumba te está llamando Tremendo rumbón Caballero Ajá Venezolano Oyela 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 La rumba te está llamando Sonando Sonando Ajá La rumba te está llamando Y el venezolano bailando Qué rico La rumba te está llamando Y guaguanco Guaguanco Para los barrios La rumba te está llamando Rumba para ti Rumba para mí Rumba para ti La rumba te está llamando Rumba para ti Rumba para ti La rumba